Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien lo anunciamos, hoy Virginia Gawel, excepcionalmente jueves, saliendo al aire y tomando contacto con toda la audiencia que está del otro lado esperándola y esperando escuchar su voz. El tema ya lo anticipamos, las emociones en tiempos de pandemia y la recibimos como siempre. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Con pandemia y todo, buen día. Y porque decir buen día es desear que te vaya bien. Seguro, seguro. Dentro de cualquier circunstancia que sea un buen día, que puede ser de muchas maneras bueno. A veces inclusive un mal día trae muchos conocimientos y sabiduría. Así que bueno, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, Rosita, ¿querés decir al aire el título del tema? ¿Lo tenés a mano? Lo tengo por acá. Les cuento a nuestros escuchantes que es a pedido de Virginia Gawel. Así que le voy a hacer caso a mi otro yo. Ahí está. Tenés que hablar de esto. Si no, no te preocupes, como fue formulado. No, no, no. Mecanismos emocionales en tiempos de pandemia. Ahí está. Mecanismos emocionales en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, espero que esta sea la única, que pasemos, pero bueno, ahora me pareció necesario aprovechar este espacio para hacer llegar algunos pensamientos que he estado teniendo. Recibo información de primera mano humana de todas partes del mundo, porque el centro, les cuento a nuestros escuchantes, el centro transpersonal, que es donde yo trabajo, da cursos hacia todo el mundo. O sea, que hay gente de habla hispana en cualquier parte. Como nos llama Santiago desde Vietnam, si anda por allí, o Lourdes, no sé si en Barcelona. Barcelona. Entonces, como los escuchantes están por todas partes y de todas partes me cuentan en primera persona. También hay muchos amigos médicos, amigas enfermeras, psicólogas que trabajan en hospital. De las medidas sanitarias no voy a hablar, porque ya deben estar saturados. Solamente voy a decir una, y la digo ahora. Más tarde voy a armar un post, y lo voy a poner en una página de Facebook que se llama Animal Humano, que es para las indicaciones respecto de cuando uno saca a pasear al perro. No es mi caso porque vivo en el campo. Pero los colegios de veterinarios no han dado indicaciones para la gente, lo han dado para los profesionales. Entonces, bueno, busquen. En España hay información porque hay que tener recaudos. No son transmisores, pero pueden transportarlas en las patitas. Entonces, bueno, eso. Después en Animal Humano lo van a poder encontrar. Pero ahora me voy a centrar en lo que es mi trabajo de hace 35 años, que es la psicología. Y acá vamos a dividir a nuestros escuchantes en distintos, dos rubros por lo menos, y un tercero. Dos rubros que son como polares, dos polos, y arriba, como un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba, arriba están los sabios, seguro, todos nuestros escuchantes. Y en los otros dos polos está toda la demás gente que, bueno, tiene que trabajar sobre sí. Yo les digo a mis alumnos siempre eso. Todos padecemos todo esto y todos necesitamos ir hacia la sabiduría, que verdaderamente es el bien más preciado. Entonces, ¿cómo lo dividirías? ¿Cómo dividirías esos dos polos? Y después voy a contar qué sería la sabiduría, hacia dónde podemos ir. Un virólogo que escuché, y lo pueden encontrar por podcast, que se llama Fernando Pollack, estuvo hablando hace un par de días, en una entrevista muy larga, muy sabia para mí, estuvo hablando de esto, y dijo algo que es lo único que podría citar ahora. Dijo que Oriente, lo que nos trae, es el fruto de tener una vida disciplinada. O sea que, con todo, aunque fuera que esto nace en China y todo lo demás, la mayoría del pueblo sabe ser disciplinado. Una vez que se dan indicaciones, se cumplen. Lo mismo sucede en Japón, ni qué hablar. En India también, una vez que se dan indicaciones, se cumplen. Tengo a mi ahijada en cuarentena, digamos, autodeterminada y sugerida por el gobierno, y ahí están todos sus vecinos en cuarentena. Se cumple porque se hace yoga, se cumple porque se medita, se cumple porque se hace tai chi, o porque se hace alguna otra cosa, que es la educación cuerpomente. Y se comprende el valor que tiene la disciplina. En Occidente, la palabra disciplina suena a dictadura militar. Nos parece un espanto. Tan es así que tantos papás nos preguntan si realmente, ¿cómo ponerle límites a mi hijo? ¿Tengo que hacerle comer esto o lo otro? ¿No quiere ir a la escuela? Bueno, la solución a casi todos los problemas que tenemos es la disciplina. Inclusive la disciplina de no llamar a mi ex si mi ex me hace mal. Entonces, ahí está el teléfono y le pido a una amiga que me date la mano si yo no puedo tener esa disciplina. Con la disciplina se sale de una adicción. Disciplina. Entonces, bueno, la sabiduría tiene disciplina. Y creo que es una gran enseñanza que en este momento podemos traer de esta epidemia que tenemos, de esta pandemia que tenemos. Después vos me vas a ayudar con preguntas acerca de los tres puntos. Pero ya fijamos arriba la sabiduría. Y abajo, en la base del triángulo, están los dos polos. En un polo, de eso sí se ha hablado mucho en los medios, está el asustadísimo, el que está en pánico, el que está paralizado, está el que ya tenía una propensión al trastorno, al trastorno obsesivo compulsivo, o sea, lavarse las manos con frecuencia, tener pensamientos obsesivos, el hipocondríaco, que se cree que ha pescado todas las cuatro, las siete plagas de Egipto y algunas más. O sea, no lo digo en chistes porque yo he tenido de las dos cosas, así que las conozco por dentro. Uno no puede parar el síntoma. Por eso yo no subo chistes sobre trastornos mentales porque es muy doloroso padecerlos. Entonces está el que tiene pánico, aprehensión y en este momento no puede vivir del terror. Entonces, los medios comunican que la población esté tranquila, que no tengan miedo, que el miedo baja las defensas, que el miedo no es buen consejero, que hay que estar tranquilo en casa, que hay que... Sí, ok, todas esas personas necesitan ese mensaje. O sea, a ese problema la tranquilización le es su remedio, le es su remedio. No maximizar, tomar precauciones. Esa persona, si vamos hacia el vértice de arriba, tiene para aportarle a la sabiduría prudencia, prudencia. Entonces, del lado derecho yo puse... A lo mejor alguien lo puso a la izquierda, ahora me voy a ir al otro extremo. De un lado están el que tiene un miedo desbordante y ahí los medios lo calman. Pero lo que hace falta decir y que yo no lo escuché, por ahí lo han dicho, pero yo no lo escuché. Vamos al otro extremo del triángulo, ¿sí? Los dos problemas que son opuestos. Está lo que... Y ahí están estos dos mecanismos. Hay dos mecanismos, Rosita, de defensa, ahora digo, ¿qué es eso? Que se disparan ante una situación como esta, ante una catástrofe, ante algo grave que está aconteciendo, inclusive ante algo íntimo dentro de una familia que está aconteciendo. Por ejemplo, un abuso. Decir, el tío tal abusó de mí cuando era chica y no poder creerlo. Pero no, si es un amor el tío, pero no, debe ser un recuerdo confundido. Entonces, negación. Ese es el mecanismo. ¿Qué es un mecanismo de defensa? ¿Qué se le llama en psicología mecanismo de defensa? Aquello que nos permite seguir viviendo. Aquello que nos permite conservar la vida organizada tal como la tenemos. Entonces, esos mecanismos de defensa son necesarios porque, imagínate, virus y bacterias hay en todas partes siempre. Si yo vivo lavándome las manos 72 veces al día, mil veces al día, como le pasa a una persona que no puede parar eso, hay una maximización. Entonces, la negación cuando se vuelve sabiduría dice, ok, me voy a lavar las manos, hay microbios y virus por todas partes, no hay para preocuparse, la gente vive igual, no me voy a enfermar, en tiempos normales, ¿sí? La negación hace que, fijate vos, en este momento, no sé qué pasará en otros países, en algunos sí, pero voy a hablar del nuestro. un montón de argentinos hayan dicho, es cuarentena, qué maravilla, vacaciones, fin de semana largo, vámonos al mar, vámonos al mar, sí, todo el mundo hace fila y están cuatro, seis adentro un coche con aire con aire viciado, para ir a un lugar lleno de gente en la costa, donde va a estar lleno de gente, qué tiene que hacer el Estado o qué tienen que hacer el municipio que es parte del Estado, cerrar los hoteles y decirles, no venga nadie, quédense en su casa porque esto no son vacaciones, esto es cuarentena, es quedarse en casa, cuarentena, es quedarse en casa, la negación deforma el hecho, la negación hace que la persona, yo vivo en un pueblo pequeñito cerca de Luján, que es una ciudad conocida, les cuento a los que no me conocen y mientras yo estaba con una especie de burka con la nariz tapada hasta abajo por mí y por los demás y por llevarle cosas a mi madre que tiene 89 años, en la farmacia había gente por todas partes, o sea, estaba fuera por razones de primera necesidad, había muchísima gente caminando, comprando chocolates en el kiosco, los chicos como la escuela está cerrada, los chicos jugando, en la farmacia todos apiñados, ahora ya han tomado medidas de que pasen solo de a dos y ¿qué tintura tenés para el cabello? y otra señora pedía, ¿sabés que tengo el pelo muy seco? o sea, preocupada por yo me encantaría tener cabeza de acá un tiempo, o sea, que como tenga el pelo en este momento mucho no me preocupa, con tener un cuerpo y cabeza y que mis seres queridos y mis vecinos puedan seguir teniendo un cuerpo, creo que por el pelo no iría a la farmacia, todo lo que estaba abierto, gente tomando mate reunida en la esquina de la forrajería, eso se llaman dos cosas, mecanismo de defensa alterados, negación, que en argentino uno se dice así, ah, no pasa nada, ah, no pasa nada, eso es en Europa, acá todavía no llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó y no sabemos dónde está, entonces la negación dice no pasa nada, hagamos la vida de siempre, tranquilizamos a los chicos, sí, pero los vamos a ventilar, o eso, la negación es la que hace que la persona no vea, no escuche, no quiera, no pueda escuchar, entonces, cuando hay negación, hace falta otro remedio que ahora voy a decir, pero tengo que mencionar al segundo mecanismo, y estoy no dejando hablar, pero necesito terminar esta idea, permiso, el segundo mecanismo es disociación, se llama disociación, es otro mecanismo de defensa, que el inconsciente tiene, para poder asimilar de a poco una noticia, un cambio importante, la disociación, todos la hemos vivido, por ejemplo, cuando nos enteramos de que alguien cercano murió, sobre todo si es muerte súbita, sobre todo si es alguien que era impensable que muriera porque vivía sano, se accidentó, por ejemplo, o murió de un infarto, lo primero que uno dice en argentino es me estás jodiendo, murió fulano, no, lo primero que uno hace es buscar dónde corroborar, con quién corroborar, porque lo primero que hacemos es negarlo y luego nos queda en la disociación sensación de irrealidad, esto es como un sueño, esto es una pesadilla, esto no puede ser, me despierto, estoy bien y de pronto me acuerdo de lo que está pasando y digo no, no, y es irreal, y es irreal, entonces la disociación hasta que la persona va asimilando que sí es real, que sí no está más o sí hay una pandemia, es real, es real, es grave, quédate en tu casa, la disociación necesita, necesitamos juntarnos por dentro para dejar de negar y dejar de poner en peligro a los demás, entonces, Rosita, del otro lado la tranquilización era el remedio que lleva a la sabiduría que es el vértice de arriba, la puntita del triángulo que mira hacia arriba, en esta otra punta del triángulo que está destinada a los que andan sin medidas de protección, a los que están en la calle sin necesitar, a los que creen que tienen que seguir trabajando porque tienen objetivos para cumplir, lo que pasa es que hay que estar vivo para eso y además poder dormir tranquilo de que uno no contagia un montón de gente aunque siga vivo, ahí hace falta miedo, o sea que cuando cuando la persona no está en alerta hay que alertarla y la manera de alertarla es más o menos algunos hemos visto videos enviados desde España que está la policía con el megáfono diciendo hay gente muriendo señor usted no puede estar corriendo en la playa señor usted adentro de su casa qué está haciendo y entre los tres le dicen hay gente muriendo adentro de su casa adentro de su casa no puede salir porque estaba paseando el tipo entonces no había una esto me lo firmó una alumna desde su balcón entonces cuando la persona está en estado de estupor en estado de disociación y en estado de negación que minimiza lo que está pasando lo único que la despierta es el miedo y el rigor porque una persona que cree que está tomando medidas porque está minimizando la situación es un peligro para sí misma y para todos los demás entonces eso pasa por ejemplo con quien consume una droga o quien se sube al volante y dice no, estoy sobrio tome unas copitas nada más ¿quién no se da cuenta de que está borracho? el borracho los demás ven que habla mal los demás ven que no puede manejar por eso se mata o mata a varios eso es negación eso es disociación y eso produce la necesidad de rigor desde afuera vos no conducís no conduzco yo o nos quedamos hasta que esté sobrio pero si estoy sobrio no, no está sobrio y entre 5 lo tienen que agarrar para que no se suba al volante y se quitarle la llave entonces cuando no se puede con el rigor que en este momento en Argentina por lo menos no es tanto lo que hace falta es conciencia y si no la hay es porque está viendo negación minimización y hace falta que alguien dé miedo dé miedo a esa persona los terapeutas muchas veces lo que hacemos es producirle miedo al paciente ¿por qué? porque ese miedo lo va a llevar al vértice de arriba lo va a llevar al vértice de la sabiduría y entonces fíjate y con esto cierro esta parte los dos vértices de abajo de un lado el que exagera del otro lado el que minimiza la situación exagera es que no puede de angustia no puede tomar agua porque se va a contaminar con todo del otro lado el que minimiza el que exagera con todo le puede regalar al que minimiza y al que niega prudencia le regala un poco de miedo y se vuelve prudente el que está en babia como decimos acá el que está pabeando en la calle el que está entrando en casa de vulnerables pensando que porque se lavó las manos con eso es suficiente y es natural negar uno no es mala gente por negar pero tiene que dejar de hacerlo y el negador el que está disociado si sale de ese estado si quiere si trabaja para hacerlo si se da cuenta ahora en este momento puede regalarle al que está en estado de pánico un poco de negación un poco de tranquilidad después vamos a ver y esas serían medidas de sabiduría pero hay que tener miedo hay que tenerlo en la cuota necesaria para no negar para tomar las medidas por último yo estoy a cargo de llevarle cosas a mi mamá en mi familia les cuento bueno hago medidas de quirófano para entrar a casa de mi mamá me cambio la ropa me lavo con jabón me cambio el calzado y cada día me fui dando cuenta de que tenía que desinfectar los paquetes que traía el supermercado porque por ahí yo no sé quién estornudó sobre esos paquetes entonces bueno lavar con lavandina eso lavar con alcohol los picaportes pero me fui dando cuentas por etapas porque yo también fui dándome cuenta de mi propia negación Rosita esto es más o menos planteado el tema es un poco complicado te diré Virginia estaba pensando en esto y después te propongo una pausa bastante breve por supuesto sin llegar a los extremos vos hablás de un intercambio ¿no? sí de emociones miedo paranoia o directamente al que no le interesa un comino de nada por decirlo de alguna forma ¿no? pero yo he visto lo siguiente gente que sale a la calle porque imperiosamente necesita llevar el pan de cada día a su casa y no le queda alternativa ¿qué hace esa persona? cuando tienen necesidad estamos hablando de una necesidad imperiosa sí, sí por supuesto que sí lo dejamos para después de la pausa sí, sí por supuesto ya me lo anoté ¿es esa sola o alguna más? sí la otra es en caso de que bueno en una comunidad como en la nuestra se decrete una ¿cómo es? cuarentena una cuarentena absoluta y quieren garantizar ¿no es cierto? que el alimento no falte y las las medicinas tampoco siempre va a haber gente en la calle sí, depende claro va a depender va a depender pero vamos a eso después de la pausa con mucho gusto sí, sí cómo no un besito retomamos contacto con Virginia Gawel Virginia aquí estoy aquí estoy también bien en relación a la pregunta que hiciste respecto de quién imperiosamente tiene que salir por todas partes hay indicaciones de los recaudos que hay que tomar tiene que ser en una familia una persona designada pero también hay personas que al hacer eso cuando hay alguien de riesgo y vive solo por ejemplo yo he visto en las redes por ejemplo en un edificio somos Fernanda y Carlos vivimos en el cuarto B si alguna persona que no puede salir necesita medicamentos o lo que sea avísennos o sea cuando alguno de ellos sale le lleva a la persona que otro vecino que vio el cartel sabe que está esa otra persona allá arriba entonces cuando hay que salir imperiosamente cuando hay que ir imperiosamente a trabajar porque no hay otra porque no hay otra hay que tomar todos los recaudos posibles afortunadamente los principales recaudos que hay que tomar están al alcance de todos un pan de jabón está al alcance de todos creo lavarse lavarse la cara lavarse las manos protegerse protegerse aunque sea con bolsas de nylon si uno no tiene doantes protegerse los pies antes de entrar con bolsas lavaditas antes de entrar bueno las medidas que ustedes van a encontrar mejor explicadas que a través mío lo que es muy importante es que estar seguro de que uno no está haciendo un negador porque el negador se dice a sí mismo que es imperiosamente necesario que yo haga esa cosa y la verdad es que uno podría parar quince días de hacer esa cosa y nadie moriría ni un enfermero ni un médico pueden parar o sea que no tienen otra no tienen otra sin embargo otras profesiones pueden parar porque no es imperiosamente necesario alguien me dirá lo es económicamente Virginia lo es económicamente y yo lo que contesto es esto la verdad yo soy nieta como muchos de nosotros de abuelos que han estado en la guerra y he tenido pacientes que han estado en la guerra y ahí cuando vienen los bombardeos no puedo decir yo tengo que manejar el tren o yo tengo que ir a comprar no sé qué comida para el perro que para mí es lo más importante en mi casa es la comida para mis perros están bombardeando están matando o sea que mientras dure nos quedamos en casa después vemos hay quien tenido por supuesto todavía hay gente viva que se ha salvado por acuartelarse en un sótano o en una casa abandonada o en lo que fuere o sea que hay veces en que eso es por honrar todos los días Rosita cuando yo ando por mi casa recuerdo a mis abuelos y los que están atrás todas las películas que vi todas las historias de quienes han pasado plagas sin whatsapp sin la radio como estamos yo de mi casa y vos en el estudio haciéndola ahora sin internet sin información sin recursos de nada y sin saber cómo protegerse cuando yo era pequeña uno de los insultos que decía mi abuelo que sería el equivalente al carajo de acá cuando algo se cae cuando las cosas salen todo mal todo mal bueno mi abuelo decía jolera chensko en polaco eso quiere decir cólera pesado jolera la enfermedad que pesada que es esta enfermedad que pesada que me limita que pesada que no puedo trabajar que pesada que tengo hambre que pesada que no puedo hacer mi vida no puedo agarrar a mi bebé no puedo que se me ha muerto gente entonces pasaron los años pasaron 50 años y cuando mi abuelo tenía 80 y pico seguía diciendo jolera chensko y mi abuela también la cólera había quedado como un insulto y lo mismo en cada país han pasado la fiebre amarilla la peste negra y etcétera y la peste buón etcétera entonces en honor a ellos que murieron sin tener opción lo que necesitamos hoy es tomar la información para ser inteligentes ser sabios realmente ser sabios no exponernos en forma innecesaria entonces eso el que sale imperiosamente va a tener que ver qué hacer y en relación a lo que me preguntás qué hacer para protegerse y el que no si no es imperiosamente no hacer esta cosa que no ha pasado ahora veo no solo en Argentina sino en distintos países ¿de dónde? ¿de Oriente? no acá Occidente los occidentales que incluyen los europeos claro que sí los europeos no están en Oriente están en Occidente o sea no pasa nada en relación a la cuarentena voy a tu segunda pregunta Rosita cuando se decrete la cuarentena forzada y absoluta qué va a pasar con la gente que tiene que salir ahí ya hay disposiciones legales o sea hay razones para salir y uno las tiene que justificar ante las autoridades en general va la policía y demás podemos ver cómo hicieron en otros países pero también tenemos que saber que hay pueblos del interior de Argentina y de otros países donde no hay un patrullero que avisa yo ayer en el informativo Rosita vi a las mujeres de la Villa 20 con megáfonos ellas con delantales blancos delantales como de cocina no de médico diciendo que se queden en sus casas las mujeres sin barbijo sin nada yendo en grupo para llamar la atención y diciendo quédense en sus casas lávense las manos o sea dando la información que nosotros recibimos por whatsapp y esas mujeres preservando a su gente de manera tal que la cuarentena obligatoria la tendría que decretar uno cuando eso no sucede y lo que predomina es la negación ese vértice de la negación la tiene que decretar el Estado en este momento la gente que yo escucho desde Europa lo que nos pide a todos es que nos quedemos en casa por favor por favor eso es lo que nos dicen quienes nos lo dicen la gente de Italia la gente de España y esto empieza a ser cada vez más grande y mayor recién hablábamos esto de las ciudades Nueva York tiene todos los recursos si miran en un mapa la cantidad de muertos que hay en Nueva York nosotros no tenemos esos recursos ni los de España la mayoría de la gente que nos escucha vive en países que no tiene no sé cuántos respiradores entonces la necedad se tiene que acabar lo antes posible lo antes posible entonces si nos tenemos que acuartelar bien eso va a suceder Rosita eso va a suceder que cada vez tomemos más conciencia y que nos acuartelemos ¿qué puedo decir? yo diría dos cosas al respecto una en relación a la alimentación he visto en los supermercados lo mismo que todo un montón de gente comprando coca cola fideo rollos de papel higiénico absurda cantidad bueno cosas cheesitos o snacks de distinto tipo cosas que no alimentan cosas que no son buenas para el sistema inmunológico la verdad que yo me fui a la dietética con mi burka tipo barbijo lo que tenía guantes y demás y me le llegué a mi madre y me traje para mí como para estar 40 días en mi casa bien alimentada y compré todo lo que me pareció razonable de la dietética compré almendras compré nueces compré arándanos porque todos nos afligimos de tener bien el sistema inmunológico y ver si hay un antiviral pero en verdad lo que necesitamos es que el cuerpo esté bien alimentado y no comprar todas las golosinas a las que estoy habituado varios cartones de cigarrillos porque fumo la verdad es que hace falta lo otro hace falta darle al cuerpo herramientas de defensa y de paso aprender a alimentarse para cuando esto pase porque esto va a pasar va a pasar no sé dejando que saldos pero tener en casa lo que vende una dietética un herbolario lo lo como se llama en cada país que venda dátiles y todo esto que digo todo eso es alimento y bueno necesitamos prever poder estar acuartelados elementos de limpieza entonces la sabiduría lo que hace es eso vamos a comer sano en esta familia vamos a comer frutas vamos a comer verduras vamos a ver si alguien nos la puede aprovisionar o si tenemos que salir para eso inteligencia alimentaria informarse al respecto e inteligencia emocional porque vamos a estar con gente difícil que es nuestra familia en Japón aumentaron los divorcios a partir de las cuarentenas imagínense ustedes ¿no? entonces hace falta que tengamos herramientas emocionales para poder estar y el que está solo también herramientas emocionales para estar solo en casa entonces mi sugerencia encontrarnos por Skype consolar a los más solos a los abuelos porque los abuelos no me gusta la palabra las personas mayores llamar a los tíos llamar a los abuelos literales llamar a los papás hacer una ronda de gente que llame a quien está allí proveerle de todo lo que necesita a la tía mayor o sea la gente grande sabe esto que todos sabemos que si hay un respirador se lo van a dar a uno de 40 o a uno de 60 y no a mi mamá que tiene 89 entonces ya sabemos cómo va a ser eso y ellos lo saben entonces por ellos también tenemos que cuidarnos porque nadie sabe si tiene o no el virus y a quién puede estar contagiando de qué manera de manera de modo tal que leamos en voz alta juguemos busquemos webs que están ofreciendo cosas ofreciendo cuentos por ejemplo desde el facebook del centro transpersonal de buenos aires estamos ahora organizando servicios de conferencias de meditación alguien va a leer poesía alguien va a leer cuentos alguien va a hablar sobre alimentación alguien va a hacer lo que enseña alguien una técnica para el miedo entonces cada uno de nosotros ir ofreciendo cosas inclusive no hablar del coronavirus hablar de otras cosas hacer juegos vamos a ofrecer un juego de naipes para que se juegue de a dos de a tres se puede jugar por skype nos reunimos por zoom que es otra plataforma z o o m gratuita donde podemos hablar de hasta 100 personas durante 45 minutos y todos podemos hablar funciona mejor que el skype entonces nos juntamos todos los primos y charlamos y conversamos como si estuviéramos en una mesa de asado yo no como asado de la pasta de los domingos nos juntamos todos los domingos nos juntamos nos juntamos pero por internet entonces la vida los días se van pasando más livianos y nos abrazamos entre nosotros por internet nos damos un abrazo nos tocamos el cuerpo ese abrazo para el sistema inmunológico vale si yo tengo frente a mí ayer hablaba con mi amiga Majo entonces ella está sola yo estoy sola cada una haciendo su cuarentena nos divertimos mucho entre nosotras y somos graciosas en contarnos cosas y las desgracias de las desgracias también nos reímos y ella es muy creativa también va a dar una charla por el Facebook del centro transpersonal entonces nos abrazamos al terminar abrazándonos a nosotras mismas pero para el cerebro ¿sabes Rosita? para el inconsciente para mi inconsciente es como si Majo me hubiese abrazado y ya tengo una cuota del abrazo que necesito ¿me lo dieron mis brazos? sí pero para el inconsciente es tan grande en Majo el amor que sale de ella que es lo mismo son los brazos de Majo los que me abrazaron así con cada persona no nos aislemos aislándonos el que tiene que estar aislado es el cuerpo pero estemos en contacto por Whatsapp por Zoom o por Skype y aprovechemos a mira encontré esta lectura que me encanta no sobre coronavirus sobre este tema mira que interesante mira que hermosa esta poesía y la grabo mucha gente está haciendo eso van a encontrar familias que están haciendo gimnasia y coreografías muy graciosas y que suben eso a Facebook entonces sean creativos graben para otros ustedes un poema aunque vivan solos hagan como si hablaran su perro y su gato no sé jueguen y compartan hay que compartir humor hay que compartir compañía para los que estamos aislados en el cuerpo no nos ailemos en espíritu eso es lo que tendría para decir Rosita por allí viene la sabiduría que todos tenemos para ganar bueno ahora cambiamos es lo último pues ya se nos fue el tiempo claro digo cambiamos todo lo que antes uno lo ofrecía digamos personalmente ahora lo ofrecemos a través de lo virtual exactamente y más porque hay gente que no la familia que están todos gorditos y están ofreciendo un acoreo para una canción cubana sobre el coronavirus busquen canción cubana sobre el coronavirus y hay una familia que hace un acoreo yo dudo que esa acoreo que esa familia ofreciera coreografías de canciones cubanas a nadie pero dijeron esto es un embole como decimos en la Argentina estamos aburridos y si hacemos un acoreo con esta canción yo me acono como tengo la panza y yo la verdad tengo la pierna ya en el celulitis y bueno no importa vamos a salir vestidos no de nudo hicieron el acoreo la ensayaron la ensayaron la filmaron y la subieron y la verdad es que es tan lleno de vida eso pero seguramente esa familia no ofrecía eso antes empezó a ofrecerlo y a volverse generoso en algo que ni sabían que tenían y le están pasando bien y hacernos pasar bien a nosotros entonces puede ser que empecemos a hacer algo que nunca hicimos y tengamos para dar algo que antes nunca dimos pero si de esta vamos a salir y vamos a salir o más paranoicos como decís vos y con mucha necesidad de terapia o con necesidad de terapia porque siempre la necesitamos pero más seguros de nosotros mismos más cuidadosos de los demás con más medidas de higiene para la vida cotidiana porque también hay sarampión dengue y un montón de otras cosas la gripe común entonces aprendimos todas medidas sanitarias sin duda podemos salir más sabios en el vértice de arriba a eso aspiro a yo y a eso les invito a todos si podemos ayudarnos a ir hacia allí gracias Virginia Rosita de mi corazón un abrazo para vos para el equipo para mi hermano Mario Luis Gawel que hace el sonido amado amadísimo Chiqui Andrea Rosita de mi corazón y todos nuestros escuchantes gracias Vir hasta la próxima que será el martes o cuando sea así es muchos cariños igualmente y el tema que nos convocaba hoy con este contacto de Virginia Gawel fue mecanismos emocionales en tiempos de pandemia mecanismos emocionales y y y y y y y y Gracias.